Y para conocer los detalles de esta compra y de repente las consecuencias que esto va a tener en los bolsillos de los peruanos, veamos la siguiente nota de nuestra compañera Guadalupe Gamboa. Las tarifas de electricidad subirían tras la compra de Luz del Sur por parte de la empresa china Yangste Power, dueña de las hidroeléctricas Chagya y Sangabán. La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, alertó que eso significaría que una sola empresa será la encargada de producir y distribuir la energía para el 33% de hogares peruanos. ASPEC indica que un 29.7% de la electricidad que Luz del Sur distribuía era generada por la empresa china y ahora que todas las generadoras pertenecen al mismo grupo, el precio de los recibos se elevaría. Para evitar cuestionamientos por concentración empresarial, la compra de la distribuidora eléctrica más grande del Perú está siendo evaluada por la Comisión de Defensa de Libre Competencia de Indecopi. La compañía china adquirió el 83.6% de acciones de Luz del Sur por 3.590 millones de dólares. Sin embargo, la autorización de compra será emitida a más tardar el 28 de enero. Por el momento, Indecopi señala que es prematuro hablar de un incremento en los precios del servicio eléctrico mientras no se haya emitido su pronunciamiento. Y para conocer un poco el detalle de esa situación que nos preocupa a todos, vamos a conversar con Crisólogo Cáceres. Eres presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, conocida como ASPEC. ¿Qué tal, señor Crisólogo? ¿Cómo está? Un placer, Valeria. Y efectivamente, estamos muy preocupados como Asociación de Consumidores por esta decisión que tiene que tomar el Indecopi. Para que lo entiendan los televidentes, hay tres tipos de empresas en materia de electricidad, que son las que generan la electricidad, las que transmiten la electricidad y las que distribuyen la electricidad. Las más importantes son, obviamente, las generadoras y las distribuidoras, porque las distribuidoras son las que llevan la electricidad a nuestros domicilios. Entonces, lo que está ocurriendo es que cuando China Yangtze Power compra el accionariado para tener el control de Luz del Sur, China Yangtze Power tiene sus generadoras. Tiene dos. Y, en el caso de Luz del Sur, el grupo al que pertenece Luz del Sur, Siempre Energy, tiene cuatro generadoras, con lo cual estaríamos en presencia de un solo grupo económico, que va a tener la mayor empresa distribuida de electricidad, pero además seis generadoras. Entonces, esto es para preocuparse. La decisión, ¿quién la tiene? El Indecopi. El Indecopi es, como bien has reseñado, la autoridad que va a determinar si se aprueba o no se aprueba la compra de Luz del Sur. Al comprar Yangtze Power, esta gran parte del accionariado de Luz del Sur, y juntar o concentrar seis generadoras, ¿cuánto en porcentaje tendría esta empresa china en el Perú? Tendría el más grande porcentaje y tendría que una empresa china tendría distribución y generación. Y yo no sé si en el gobierno están pensando en una política o en una estrategia de país, ¿no? Porque entregarle a una empresa de otro país tal volumen de poder es algo que debería preocuparnos por cuestiones de política. Nunca ha habido un antecedente como... No hay un antecedente tan grande como este en lo que se refiere a generación y distribución. Ahora, ¿cuál es el rol del Indecopi dentro de esta historia? El Indecopi tiene la compra ante sí y la va a aprobar o no la va a aprobar. Lo más posible es que, dado los antecedentes, el Indecopi apruebe la compra. Y acá se nos presentan dos escenarios. Escenario uno, que el Indecopi apruebe la compra sin restricción alguna, con lo cual lo que ocurriría es una integración vertical. Porque un solo grupo económico tendría distribución y generación. ¿Cuáles son las consecuencias? Que los competidores podrían verse perjudicados y podrían extinguirse, podrían desaparecer. Claro, porque obviamente el grupo económico le va a comprar a las empresas pertenecientes a su propio grupo, que son las generadoras de su grupo, la electricidad, y las otras morirían. La segunda consecuencia tiene que ver con el consumidor. Porque obviamente, si una empresa es hegemónica, si una empresa es cuasi monopólica, lo más obvio que va a hacer es subir las tarifas. Las consecuencias de los oligopolios o de los monopolios son los peores para los consumidores. Vamos al caso de las farmacias. Hace dos años se produjo la compra por parte de un retail de sus competidores. ¿Y qué ocurrió? Lo estamos viviendo todos. Los precios han subido, los genéricos escasean, porque ellos tienen una integración vertical, ya que compraron no solo las distribuidoras, sino que compraron también los laboratorios, compraron la cadena de distribución, etc. Muchos de estos medicamentos valen el 10 veces más que un genérico. Muchísimo más. Pero el tema es que antes tú, por ejemplo, podías ir a una farmacia y tú pedías un genérico. Y te decían, tengo genérico marca tal, genérico marca cual, genérico... O sea, hasta tenías diversidad de genéricos para elegir. Hoy, si encuentras una marca de genérico, es mucho. Por eso cuando dicen que es prematuro, que yo me preocupe o que Aspect se preocupe por las implicancias de esta compra, pues yo les digo, no, no es prematuro. Es importante que la opinión pública esté mirando lo que va a decidir el Indecopi. Y es importante que el Indecopi sepa que millones de pares de ojos los estamos mirando para que tome la decisión correcta. Porque el otro escenario es que Indecopi apruebe con restricciones. Es decir... ¿Cuáles serían las restricciones ideales que debía tener? Por ejemplo, ¿qué podría decir el Indecopi? Ok, apruebo la compra, pero con la condición de que la empresa no le compre a las generadoras de su grupo, sino que saque una licitación para que los otros competidores le vendan. Con lo cual, preservas la libre competencia. Otra medida que podría determinar el Indecopi es que se vendan activos. Es decir, le podría decir a la empresa, ok, vas a tener la distribución en la generación, pero tienes seis generadoras, vende tres. O sea, siempre el Indecopi, creativamente, para cautelar los derechos de los consumidores y para la verdad, por la libre competencia, podría determinar medidas que permitan que esta compra no lesione los intereses de los consumidores. Usted me comentaba, quería entrar a una cifra exacta para poder aterrizar esto. Al tener Janset Power, seis generadoras, ¿cuánto porcentaje tendría a nivel nacional? Eso sí es prematuro de decir. ¿Por qué? Porque al generar, al tener este poder de mercado, puede hacer quebrar rápidamente a sus competidores. Entonces, podría pasar de tener el 60%, el 80%, hasta podría ser hegemónica, prácticamente, como en el caso de las cervezas, en las cuales una sola empresa prácticamente tiene el 100% del mercado. O sea, acá de lo que se trata es de preservar dos derechos. El derecho a la libre competencia, es decir, que todas las empresas puedan velar, competir entre sí, como en el caso de los celulares. En condiciones igualitarias. En condiciones igualitarias. En el mercado, claro. Pero si tú le das tremendo poder a un solo grupo económico, lo que estás promoviendo es un oligopolio y eventualmente un monopolio. ¿Cuánto pueden subir las tarifas? En este momento es difícil de saberlo, porque eso va a depender de qué. De cuánto afecte esto a otros competidores que se disputan la preferencia de los consumidores. ¿Ha habido un modelo así, señor Crisólogo, a nivel de Latinoamérica, para de repente darnos una idea de cuánto podría afectarnos? En el tema de la electricidad, no, porque los países suelen ser bastante cuidadosos en esto. Pero sí tenemos un ejemplo que vimos, como te he dicho, a diario acá en el Perú. El tema de las farmacias. En el tema de las farmacias es clarísimo que un solo grupo tiene el poder y todas las personas que van a farmacias y si abres tus teléfonos te lo irán, cómo se han encarecido los medicamentos y cómo han desaparecido los genéricos. Eso pasaría, pero con la electricidad. Y recordemos que en el Perú ya hay varias situaciones oligopólicas. Por ejemplo, en el caso de la cerveza, ya dije, un solo grupo económico tiene prácticamente el 100%, que es Bacus. Tienes el caso de las AFPs, que solo tres AFPs tienen prácticamente el 90% de los depósitos de los afiliados. Tienes en el caso de los bancos, que igualmente cuatro bancos concentran prácticamente también el 90% de todo lo que son los depósitos a plazo fijo. Ahora, con toda esta situación que, bueno, estamos a la espera de que Indecopy se pronuncie al respecto, ¿por qué? Lo están evaluando, hay una ley vigente todavía que pone un control previo cuando se concentran empresas del sector eléctrico. Del sector eléctrico. ¿Cuántas casas, cuántos hogares se verían afectados? Millones. O sea, todos los clientes de Luz del Sur, todos los que pagan a Luz del Sur, clientes residenciales, empresariales y demás, se verían afectados si es que el Indecopy no adopta medidas. O sea, lo que nosotros hemos hecho con esta demanda pública es que el Indecopy sepa que lo estamos observando. O sea, es una decisión que aunque se tomará y se discutirá en la comisión pertinente de libre competencia, pero el Indecopy tiene que saber de que cuando resuelva, tiene que resolver pensando en el bienestar de los consumidores y no solo en el lucro de las empresas. ¿Y cuál es la participación de Luz del Sur en el mercado eléctrico? Luz del Sur es su operador dominante, tiene alrededor del 50% del mercado. O sea, es el operador. Porque existen, recordemos, que estamos hablando de Lima, nada más, Luz del Sur, ¿no? Pero existen muchas otras empresas distribuidoras que operan a nivel nacional, ¿correcto? Pero la participación de Luz del Sur es inmensa en todo este tema, por eso es emblemático. Y es emblemático, además, porque dependiendo de lo que resuelva el Indecopy en esta situación, se va a generar antecedentes en relación a otro tipo de adquisiciones similares en este sector y otros. En el caso del Perú, recién contamos con una ley de control previo de fusiones. Desde este año que vía decreto de urgencia se expidió dicha norma. Recordemos que en el Congreso anterior se resistieron con todo tipo de engañifas a expedir esta ley por presiones precisamente de ciertos sectores empresariales. En cambio, en el sector eléctrico, como tú bien señalas, sí hay una norma de control previo. Hay un candado. Hay un candado y hace 20 años. O sea, el sector eléctrico en ese sentido ha sido el abanderado. Entonces, ahora sí se pone a prueba la legislación que tiene 20 años de antigüedad en el sector eléctrico en relación a esta adquisición. A ver cómo reacciona. Porque precisamente Indecopy ha mencionado que esto es un alarma, es prematuro decir que... Eso es lo que ha dicho el Indecopy. Exacto. Que es prematuro decir que las tarifas eléctricas van a subir porque todavía nosotros no nos pronunciamos. Se van a pronunciar, ellos dicen, el 28 de enero. ¿Qué espera usted de esta pronuncia? Bueno, yo espero que Indecopy esté escuchando el clamor de los consumidores, que esté mirando este programa y que entienda que todos estamos con los ojos puestos en ellos. O sea, no es una decisión que vaya a pasar desapercibida para la población. Esta es una decisión de trascendencia nacional y es un tema también de estrategia de país. No, porque estamos viendo cómo los recursos naturales se pueden entregar y si se van a entregar empresas grandes que pertenecen a determinados países, tenemos que pensar en las implicancias geopolíticas que ese tipo de acciones pueden tener. Y a mí sí me preocupa y considero que ese tipo de variables tendrían que ser tenidas en cuenta. Lo ideal sería que esta decisión de Indecopy te contengan ciertos candados. Exactamente. Esa es una palabra muy buena, candados. Esa es una palabra muy buena para cautelar los derechos de los consumidores y para preservar la libre competencia, que es lo mejor que le puede pasar a un país. Tener varios competidores. El caso de los celulares, por ejemplo, es el mejor ejemplo. Ahora tienes varias empresas que pugnan entre sí, tienes varios paquetes en los cuales se están ofreciendo diversidad de opciones para los consumidores. Entonces hay una guerra feroz entre las empresas. Y quién se beneficia, se beneficia el consumidor. Pero si tú pusieras una situación en la cual solo hay un operador que tiene todo el poder de mercado, esas ofertas no existirían. En el supuesto caso de que Indecopy no se apruebe esa compra tal cual, o sea, lo ha establecido o lo quiere hacer Janset Power, ¿cuál es el siguiente paso? No, el siguiente paso... ¿Ahí acaba? ¿Cuál es...? Yo espero que eso no ocurra. Sinceramente, Valeria, yo espero que si Indecopy se decide finalmente a aprobar esta transacción, lo haga poniendo los candados o salvaguardas que tú mencionas. Porque lo otro sería darle carta libre a una integración vertical más en el país. Y eso es inaceptable porque las principales víctimas de tal transacción serán los consumidores de menores recursos económicos a quienes a través de fondos como el FICE se quiere favorecer. Listo. Bien, fueron entonces los comentarios de Crisólogo Cáceres, el expresidente de ASPEC, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, explicándonos un poco cuáles serán los efectos o serían los efectos de concretarse esta compra. Vamos a una pausa, pero regresamos con más información aquí en Economía para Todos.